¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡FLAMIAC! Una bomba nuclear. ¡Sammuz nuclear! ¡Ah, recusión también! Entonces lo que había agarrado era para obtener más este más de ese tipo de bombas. ¿Qué es lo que pasa? Qué raro que a esta parte no tengo absolutamente nada. No tiene que ser por ahí. Esto está salvado tío. Pero no me lo indicaba como que se podía hacer algo. Espérate. 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 Listo Enviando los datos Samus, un nuevo poder ha brotado en ti La velocidad a la que absorbes energía es propia de un metroid, claramente Todo indica que tu ADN metroid sea activado por completo Se debe sin duda a los múltiples combates que has librado durante esta misión Con ese poder tan extraordinario ya tienes todo lo que hace falta para enfrentar a Pico de Cuervo He detectado una fortaleza voladora sobre Janubia Tiene que estar ahí Samus, ha llegado la hora de cumplir tu destino Pero todavía no, me encuentran un montón de cosas Mira este No creo que para que hasta el final Que hago, le voy a buscar lo que me falta Otro Tora Tora No sé si le puedo romper el puro No sé si le puedo romper el puro ¿Qué es lo que te quedó? Sí Tora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. Tenía que ser por acá sí o sí. Estaba probando todos los objetos. Todos los ataques. Al piso 100, por favor. Parece que tu ADN Metroid te ha transformado en Metroid. En condiciones normales, eso ocurre en el momento de recibir la transferencia de ADN. Tus genes Torja deben de haber retardado el proceso. Era la única tribu capaz de dominar a los Metroides. Aunque tienes su ADN, no eres Torja. Tu fuerza física invita a pensar que también posees ADN, Maokin. Que es una combinación de... Samus es la... Una mixta pero... Brava. Los Metroides están programados para considerar enemigos a los Maokin. Eso me induce a creer lo siguiente. Es muy probable que la causa de tu metamorfosis fuera el ataque de pico de cuervo. Su presencia desató el instinto asesino Metroide. Desde entonces, tu metamorfosis se ha acelerado y está fuera de control. Ahora eres una Metroide, Samus Aran. Tu mera existencia representa una grave amenaza para la galaxia. Pero no temas, aún puedes contribuir a la paz en la galaxia. Basta con que uses tus nuevos poderes como es debido. ¿Es una Metroide ahora? Ha seguido mis instrucciones al pie de la letra. Sigue haciéndolo. Es así de sencillo. Tu desempeño en ZDR ha sido encomiable. Tal como esperaba, se activaron tus poderes Metroides. Hice bien en perdonarte la vida cuando nos conocimos. Lo supe todo a primera vista. Ríndete y entrega tu poder. Mi plan es el único modo de poner orden en la galaxia. Cumple tu destino, Samus. Te lo ordeno. No toleraré que desobedezcas. La de Star Wars se hicieron. La de Star Wars se hicieron. Lo... Lleしい... Alguna quañata. ¡Histos actiocos que provocan 3 líquid u donating a la disponibles! ¡Histos actiocos que provocan 4 libros, a la nie siquiera! Ahí le bajo, ¿no? Estoy en la primera fase, ¿no? No, 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 no. ¿El sol lo quitas con Power Bomb? Eso iba a intentar. ¿Ves? ¿Ves que no le manda la misma cantidad de cohetes? Porque ahí, si hubiera sido verdad, ahí hubiera matado el hueco negro este. ¿Vale? 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 ¡Oh! Ah, acá no le puedo hacer nada, ¿no? Me olvidé Por alguna razón me olvidé hacer parry ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me quince Me estoy confundiendo botones No, me estoy confundiendo las acciones What? Le hice el parry, ¿no? Pues no, me estoy confundiendo las acciones No, me estoy confundiendo las acciones ¡Ajú! Ups 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 Baila a poca Ups 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Pico de Perú. No. Pico de Perú. No. La tribu de él, se llaman Mojic. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tiene que destruir el planeta, ¿no? Por todos los parásitos... ¡Ay, carajo! ¿Qué carajo es esto? ¡Gracias! ¿Dónde estamos? Ok 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 Es la nave de los X-Men No lo hagas La nave se quedará sin energía ¿Qué? ¿Qué? ¿Este huevón? Este tiene un parásito X Para poder controlar a nuestra idea ¡Uff! Clásico final de Metroid ¡Muy bueno! Y la completamos al 100% Señores Todos los objetos Todas las habilidades De todos los mapas ¡Gracias Plasma! Mercury Steam Entertainment Esa es la empresa ¡Qué bonita! ¡Gracias! 12 horas con 38 minutos Hasta la próxima misión ¡Uy! Esto va a haber... Mira, con ese tiempo De todas maneras De todas maneras va a haber el Speedruns De este juego De todas maneras ¡Oh! Comic Zero Mission Modo difícil desbloqueado ¡Mira! 100% ahí ¡Objetos!